Una vez más, nos encontramos en esta bella tradición de la República, un espacio en el que el Comandante Supremo de las Fuerzas Militares le da la bendición y honra a la graduación de los subtenientes de la República que entran a cumplir una labor única, excepcional y que los distingue de toda la población, la de defender el orden constitucional, la de abogar por el orden constitucional, la de llevar con su disciplina férrea todos los preceptos, fundamentos, valores contenidos en nuestra Carta Política. Esta tradición, que data desde los primeros años de la República, nos permite este año también conmemorar 200 años de nuestra primera Constitución. Una Constitución que en su artículo primero señala que Colombia nace libre y para siempre, que será indeclinablemente, irrevocablemente libre y que nunca le pertenecerá a persona o familia. Esa misma Carta Política, en su artículo tercero, enaltece los principios de la seguridad, la libertad, la igualdad y la propiedad. Y esa misma Carta Política establece la creación estructural de una fuerza pública, obediente a la Constitución, obediente a la ley y resguardada siempre por la protección del interés general. Esa es la historia de nuestra democracia, una democracia sufrida, que ha tenido que enfrentar toda suerte de embates y adversidades, pero que está siempre erguida, siempre firme, siempre sublime, y que logra construir tiempo a tiempo, día a día, mes a mes, año a año, un entorno de progreso. Las fuerzas militares, las fuerzas de policía, se rigen bajo los lineamientos también de un orden constitucional evolutivo, y del cual también celebramos hoy 30 años de nuestra última Constitución. Recogemos siempre la virtud y el principio de su artículo segundo, la defensa de la vida, honra, bienes, derechos y libertades. Recogemos también que todas las fuerzas colaboran para el orden constitucional, y ese orden no solamente es la defensa de la democracia en las instituciones, sino la defensa de los derechos sociales, los derechos económicos. Y al mismo tiempo reconoce que en nuestro país la libertad económica que emana de la Constitución de Cúcuta es un lineamiento indeclinable. Estas fuerzas se constituyen con mérito, con esfuerzo, con abnegación, con arrojo, y además permite que sea el talento y no el privilegio el que permita a muchos jóvenes del territorio iniciar una carrera, graduarse el día de hoy y construir una ruta de ascenso a los más altos niveles de comando. Tenemos que saber honrar esa Colombia, tenemos que saber honrar esta democracia. Se le ha hecho mucho daño a nuestro país con el relativismo moral, que por muchos años intentó justificar el delito, mal llamándolo rebelión, porque en nuestra democracia no hay causa, razón o fundamento para que un asesinato, un secuestro, la siembra de minas antipersonales o el reclutamiento de menores puedan ser justificatorio por preceptos ideológicos. Este país tiene que derrotar para siempre ese relativismo moral y nunca, nunca serán igualables ante los ojos de ningún ciudadano ni ante los ojos de nuestra Constitución quienes defienden el orden constitucional con quienes los subvierten. Por eso, la legitimidad de las fuerzas está en la Constitución. Su amparo, su guía, su faro, su corifeo es la Constitución. Y eso es lo que celebramos los colombianos, porque estas son las fuerzas que siempre están trascendiendo, que nos han demostrado de lo que son capaces, que hace pocas semanas estaban asestando el golpe más importante contra el narcotráfico en este siglo, con la captura de alias Otoniel. Y sea esta la ocasión para decirle a esos chisgarabices del terrorismo, amparados bajo la protección tutilar de la dictadura de Maduro, que aquí no vengan a hablarle al país de paz total, porque ellos lo único que conocen es el desangre de una nación. A esos sinvergüenzas, a esos bandidos deleznables, solamente les queda o la captura o caer en el desarrollo de las operaciones militares. Pero Colombia no se arrodilla ante ninguna forma de criminalidad. Y la defensa de esos fundamentos es la defensa del orden constitucional. Estas son las fuerzas que han logrado en estos tres años y cuatro meses alcanzar las más grandes incautaciones de droga de la historia de Colombia. Estas son las fuerzas que han logrado la mayor destrucción de laboratorios. Estas son las fuerzas que han logrado las mínimas tasas de secuestro registradas por Colombia. y que he visto de manera agregada los años 2018, 2019, 2020 y 2021 nos permiten registrar la menor tasa de homicidio en ese periodo de cuatro años en las últimas cuatro décadas. Estas son las fuerzas que se ganan el corazón, la conciencia y el respaldo de todo el pueblo colombiano. Bueno, nos sentimos siempre orgullosos de ustedes. Y quiero también señalar que la defensa de la democracia es también la defensa de la libertad económica. Porque la democracia invita a que los ciudadanos puedan constituir micro, pequeñas, medianas y grandes empresas para detonar empleo y progreso y no pueden nunca verse amenazados por los caprichos de los gobernantes. La libertad económica se defiende a ultranza nunca se doblega y está inspirada en ese artículo tercero en nuestra primera constitución cuando habla de la propiedad. Son antidemocráticos los discursos que pretenden decirle a una nación qué sectores funcionan y qué sectores no. Son demagógicos y atrabiliarios los discursos que le dicen a una nación a quién se le quita la propiedad y a quién no. Son atrabiliarios los discursos que pretenden poner en situación de enemistad al empleador con el empleado y son también deleznables los discursos que quieren llevar al interior de la fuerza pública la lucha de clases para fomentar el odio. Esos errores catastróficos ya los hemos visto en el vecindario. Los que aniquilaron la iniciativa privada la separación de poderes la independencia de los mismos y los que destruyeron la doctrina sana, independiente pero comprometida a toda hora y momento con el orden constitucional hasta llevar muchos elementos de putrefacción al servicio del narcotráfico. Hemos visto eso en el vecindario y por eso nos sentimos orgullosos de que las fuerzas de Colombia se mantienen siempre leales siempre ordenadas siempre gallardas y siempre libres de cualquier manipulación política o ideológica su ideología es la constitución su proceder es la constitución su inspiración es la constitución las fuerzas de Colombia son las garantes de una democracia vibrante y una de las más antiguas del hemisferio cada uno de ustedes asume hoy ese reto el de amar la constitución todos los días el de amar el tricolor nacional todos los días el de extender el saludo de patria, honor y lealtad porque la patria está por encima de todo porque el honor es el fundamento ético y porque la lealtad a esta república es la razón de vivir felicitaciones me honra como su comandante supremo acompañar a la promoción general Gerardo ayerbechaus en esta graduación donde empiezan un camino de historia y donde contarán siempre con nuestro respaldo Dios los bendiga muchísimas gracias